Adelante Coim ofreció la tarde de ayer una rueda de prensa para informar de que esta formación va a permanecer vigilante con el cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, ante las noticias de una posible instalación de una central fotovoltaica en el paraje de La Jara. Unas instalaciones que según fuentes que maneja la propia agrupación de Adelante Coim podrían alcanzar una extensión superior a mil hectáreas. A finales de octubre tuvimos conocimiento de que había una propuesta de un proyecto de unas 150 hectáreas, también en La Jara. Para hacernos una idea, el campo de fútbol de Coim ocupa una media hectárea aproximadamente y todo lo que es el llano de Matagallar es algo más de 100 hectáreas. Una instalación de esta envergadura además necesita de una línea de alta tensión por lo que íbamos sumando impactos. Como no obteníamos respuesta hicimos una pregunta en el pleno del 29 de octubre y ahí fue cuando se nos comentó que la superficie total de la que había proyectos presentados en el Ayuntamiento de Coim rondaba las 800 hectáreas y nuestra estimación es que pronto superarán las mil hectáreas en toda la zona de La Jara. Por nuestra parte exigiremos que se haga cumplir escrupulosamente la normativa y se valoren todos los impactos que se puedan introducir. De hecho, cuando se produce una concentración importante de estas instalaciones es preceptivo un estudio estratégico especial como figura que analice cómo va a afectar a la comarca en todos sus aspectos. Desde el área de medio ambiente de la formación se entiende que nos encontramos en un momento crucial a la hora de tomar decisiones de cara al modelo energético que queremos para un futuro inmediato. En Adelante Coim creemos que nos encontramos ante un momento clave en el que tenemos la oportunidad de construir una parte de nuestro futuro o por el contrario dejar que sean otros los que lo hagan. Ayuntamientos progresistas como el de Barcelona están tomando cartas en el asunto y han comenzado a fomentar el autoconsumo y la gestión pública de la energía frente al modelo especulativo y de enriquecimiento de los inversores privados que representan estas grandes plantas fotovoltaicas que quieren ocupar una gran parte del entorno natural de nuestro municipio sin que ello repercuta en absoluto en los propios ciudadanos de Coim.